Bien, y vamos a seguir con otra información. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional fijó para el 29 de este mes de junio el inicio del juicio de fondo contra los imputados en el asesinato del abogado Junior Ramírez y el escándalo de corrupción en la oficina metropolitana de servicios de autobuses La Onza. Se recuerda que el cuarto juzgado de la instrucción dictó auto de apertura a juicio en contra de José Mercado el Grande, Víctor Ravelo, el herrero, Jorge Abreu Fabián, el taxista y Heidi Peña acusados por la muerte de Ramírez como también contra Manuel Rivas y Faustino Rosario Díaz implicados en los actos de corrupción en La Onza.